¿Qué huele? Pues ya era el momento para darles más información sobre mi estatus actual. Ahí les va. Hace poco hice un cambio grande en mi vida profesional, así que decidí dedicarme a lo que más me apasiona, pues México. Pero no es solo para pasearme nada más, ¿eh? Ahí les explico. Desafortunadamente, en Estados Unidos sigue la misma porquería de desinformación sobre México y los mexicanos. Es una herramienta que usan los políticos y otros para engañar y dar miedo a la gente ignorante. Así ganó Trump en 2016 y se va a postular otra vez en 2024. Y como yo creo que el silencio es complicidad, pues tenía que hacer algo al respecto. Con este fin, estoy haciendo un libro para los estadounidenses, precisamente para desmentir toda la desinformación que sigue muy presente. El libro se tratará de todo lo que deben saber sobre este, a veces complicado, pero siempre hermoso país de México. Solo quiero exponer la neta, y sobre eso mis paisanos pueden formar sus propias opiniones, pero que sean opiniones bien informadas. Ya había investigado mucho y había conocido muchos lugares, pero me di cuenta que después de más de 15 años en mi querido ciudad Juárez, que tengo el punto de vista muy norte-céntrico, o sea, limitado. Entonces, esto es otro motivo para salir y tratar de conocer el resto del país, tan grande y diverso, de norte a sur, oriente a poniente. Llevo apenas una fracción, pero les puedo decir que mis experiencias han superado mis mejores expectativas. Constantemente me quedo sin las palabras adecuadas para expresarme. La verdad, conocer el resto de México ha sido mi sueño guajiro. No hay otro lugar donde quisiera estar. Agradezco a todos los que me siguen, por su apoyo, sus recomendaciones. Ustedes son mis colaboradores. Gracias por acompañarme en esta aventura. Oigan, y si por ahí me vienen a la calle, con toda confianza, lléganle y salúdenme. Ahí nos vemos.